Se vino, se vino, se vino, se vino, se vino, se vino, le dio, le dio, le dio, le dio, le dio, le dio, ay marica le dio, ay gonorrea, eh, eh, puta, la muralla, la muralla y gonorrea que los que votan pa'l piso. Miren, santísima, ay, partieron esas, la otra muralla, la otra muralla la llevó. ¡Frenenlo, hijo de puta, se lo llevó! Bonorrea. No, va muy pesado ese, hijo de puta. ¡Votenla, Clauduro! ¡Venene, la mierda! ¡Venese, hijo de puta! ¡Venene, la mierda! Gracias.